La visita presidencial en Morelia estuvo enmarcada por las protestas que grupos sociales, activistas y grupos de ambientalistas realizaron en el recinto en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su tradicional rueda de prensa. Desde temprana hora, un grupo de mujeres se colocaron sobre el acueducto frente a la sede de la 21a zona militar, en demanda de inclusión del combate contra la violencia feminicida en la agenda federal. Las manifestantes reclamaron la desatención del gobierno federal ante las problemáticas que padecen las mujeres en el país como el feminicidio. De forma paralela, ciudadanos opositores a la construcción del Tren Maya se sumaron a las manifestaciones. Los quejosos se apostaron frente al acceso para expresar consignas como no al Tren Maya, sí a la selva y si el clima está cambiando, cambiemos el sistema. Por último, trabajadores del espectáculo de Michoacán se manifestaron a la espera de hacer llegar a Andrés Manuel López Obrador una petición de apoyo para enfrentar la crisis que experimentan a causa de la pandemia del coronavirus. Con imágenes de Eopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.